Thalía es un homenaje a la comunidad LGBTQ con mensajes a favor de la diversidad. La cantante mexicana sabe lo fundamental que es el apoyo colectivo de la diversidad sexual para su carrera y así le devuelve un poco de lo que le han dado. Aunque la carrera de Thalía comenzó como actriz de telenovelas y luego como cantante de Timbirichi, su trayectoria en solitario ha logrado éxito en gran medida gracias al apoyo de la comunidad LGBTQ, quien se destigue por su fidelidad a sus ídolos. La cantante mexicana lo sabe y por eso no pierde ninguna oportunidad para expresar su apoyo a colectivos de la diversidad sexual y a través de su cuenta de Instagram defunda mensajes a favor de quienes son diferentes. Esta semana volvió a ser noticia debido a las palabras y fotografías con las que defunde un mensaje de respeto y tolerancia para gays, lesbianas, personas trans y kirk. Me destino es lo que yo decido. Arroba, el que yo elijo para mí, a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seré, nunca cambiaré. Hashtag love is love, hashtag love, hashtag a quién le importa. Escribió citando a su canción, a quién le importa, una versión clásica de Alaska y de Inarama. Arroba publicó un video editando con colores que simulan ser la bandera gay. Para conmemorar el día de lucho contra la homofobia, la actriz compartió fotografías para defender la diversidad. En plena promoción de su nuevo material discográfico que se llama Valiente, Thalia recordó a su público más fiel. No es la primera vez que lo hace, en sus conciertos acostumbran a usar banderas del orgullo gay. En redes sociales siempre apoya a sus fans. Sí, quién eres y de lo que sientes. Porque aquellos a quienes le molesta no importan. Y a quienes les importas no les molesta. Dr. Zeus escribió la cantante mexicana. Thalia es una de las cantantes pop más imitadas por los shows travestis en centros nocturnos gays. De hecho, algunos fans lo consideran la reina latina de la comunidad gay. Y también un ícono primordial en el catálogo musical de la diversidad sexual. Canciones como Seducción, Arrasando y A quién le importa. Son de sus temas más recordados y reproducidos en los lugares de diversidad de la comunidad LGBTQ. Sin la cual, quizá la carrera de Thalia no sería tan exitosa como lo es en la actualidad.